Trabajadores de la empacadora de mariscos Pesca Fresca, que fue asegurada en días pasados por la Fiscalía General del Estado colocando los sellos oficiales, acción derivada de una investigación por el delito de robo, fueron detenidos por agentes ministeriales debido a que violaron los sellos colocados por las autoridades e ingresaron al predio. Apenas el pasado viernes, las autoridades estatales realizaron un cateo a la empresa Pesca Fresca, ubicada en Puerto Juárez, acciones que culminaron con el aseguramiento del inmueble, porque presuntamente el producto que ahí se vendía era robado, con base al resultado de una investigación de robo, pues una semana atrás, hombres armados robaron a la empresa Ocean Leader, ubicada en el boulevard Luis Donaldo Colosio, en la ciudad de Cancún, un camión refrigerado que contenía 10 toneladas de camarón, cuyo valor aproximado en el mercado es de 3 millones de pesos. Tras la denuncia, la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta correspondiente por el delito de robo en contra de quien resulte responsable en agravio de la empresa Ocean Leader y, derivado de tales investigaciones, se supo que parte del botín se encontraba en la empacadora Pesca Fresca de Puerto Juárez, por lo que solicitaron una orden de cateo al juez de control. Al dar cumplimiento a la instrucción judicial, los agentes ministeriales encontraron parte de lo robado en dos congeladoras de la empacadora que estaba siendo investigada, por lo que las instalaciones quedaron aseguradas. Cabe destacar que la empacadora Pesca Fresca, localizada en la supermanzana 84 Manzana 7 Lote 1, en la calle 54 de Cancún, tiene como principal actividad el transporte y venta de mariscos a restaurantes, marisquerías y hoteles, por lo que se espera la intervención de autoridades federales como COFEPRIS o la Secretaría de Salud, pues todo parece indicar que no hay un control estricto en cuanto a la procedencia de estos productos. Finalmente, y luego de una denuncia sobre el ingreso de varias personas al predio asegurado, agentes de la policía ministerial acreditada lograron detener a 20 personas en total por incurrir en un delito al violar sellos oficiales, todos ellos empleados de la empacadora Pesca Fresca, quienes habrían recibido órdenes del propietario del negocio de presentarse a trabajar de manera normal.